¡No! ¡No! Es increíble O sea O sea, miren, miren Voy a atrocer este punto porque es Gaby y lloramos O sea, no sé chicos, voy a llorar Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Y bienvenido a un nuevo video Bueno, en esta oportunidad vamos a reaccionar A un video muy importante Me estoy enfocando esta vez al deporte Más que todo al volei ¿Ok? Así que ya saben Bueno, voy a hacer esto más práctico Voy a hacer esto más a mi estilo Porque, o sea, no soy jugador de volei profesional Pero sí soy un jugador de volei aficionado ¿Qué quiere decir? De que me gusta el volei, amo el volei Y pues voy a reaccionar a uno de los deportes favoritos que yo practico Dicho sea de paso Ustedes sabrán que yo estoy subiendo ahora en mi contenido En shorts, video shorts Más que todo video relacionado al deporte de volei O más que todo lo que yo hago Y ustedes ya saben Así que vamos a empezar con Nuestro primer video de video reacción de voleibol Que va a ser nada más y nada menos De que Baki Vav Baki Bank Y versus Fener Banzek Baki Bank versus Fener Banzek Bueno, no sé Los digo a mi estilo en español ¿Ok? No lo estoy diciendo en inglés Ni en turco ¿Por qué? Turco Porque es la liga turca En donde para mí Es la mejor liga ¿Ok? Entonces En el ámbito femenino Vamos a reaccionar Y vamos a ver Cómo están las jugadoras Qué jugadoras hay Cómo es el juego ¿No? De esa final ¿Ok? Empecemos Melisa Vargas ¿Escuchan? Popovich Bueno, voy a ir avanzando De a poquitos Ya No Porque el video dura Más de casi 3 horas Entonces Va a ser muy largo La video reacción Obviamente La liga turca Es una de las mejores Ligas del mundo ¿Ok? O sea En lo que es Respecto a volei Femenino Es una de las mejores Ligas Para mí la mejor Es el equipo De Baki Bang Como acotación Antes de que empiece El partido En esta liga Para los que no saben De volei Este Juegan Las mejores jugadoras Del mundo Para mí Obviamente Que están bien pagadas Por el tema De que ellas son jugadoras Mira Por ejemplo Empezamos Está Isabel Hang Que es una sueca Está Seira Está Braga Gabi Braga Que es brasilera Está Vescovic Que es una central De Serbia De Serbia Es una muy buena Central Vargas Que es cubana Que se ha nacionalizado Creo que como turca Pero es cubana Y Melina Bueno Es una jugadora Bueno Empezó El partido Un pegue Zaguero De la norteamericana Es muy buena jugadora Es una de las mejores Jugadoras De Estados Unidos La armadura Le damos En Zaguero Y pegó Creo que agarró Bloque Porque se iba Fuera Bueno Sacando Gabi Para mí Una de las mejores Jugadoras De Brasil Yo la amo Acá hizo el punto Una de las mejores Centrales De Turquía Ella Erdem Eda Erdem Número 14 Ella tiene su edad Tiene tantos años Ella ya tiene su edad Pero eso no le quita El mérito De gran jugadora Que es Un excelente Armado en centro Aunque me dio La sensación De que la agarró Así media Como que Abajo A ver Mira Mira Ah no No Si la agarró Viene Es que es alta Es alta El partido Está empezando Picante Está empezando Super picante Porque ya van 1-1 2-1 Muy bien Buen saque Vargas Vargas Juega en posición 2 Que le hice Un opuesto Algunos que saben Le hice un opuesto Este Tiene buena técnica De pegue Pero siento Que no Al momento De pegar No llega A mover La parte Del torax Bien Buen saque Armado Pegue La defensa Mire Mire Ahora si la agarró Creo Ahora si la agarró Es muy buena jugadora Es como Una de las jugadoras Estrellas Del equipo De Fenerbahce Lo que si me gusta De ella Es que baja Muy bien En bolsa Viene el balón Y la muñeca La muñeca La baja bien Para mi Una de las mejores Salvadoras turcas Yo la amo Ok Miren esa defensa Wow Muy buena Isabel 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 La armadora Le dio Un balón Muy bueno O sea Preciso Así Como que Un poco Levantada Isabel Tiene una Técnica Que preciosa Que a mi Me encanta Porque es Alta Es alta Y esa Técnica Que tiene Ella Es muy Le queda Perfecto Para ella Porque es Alta Saque potencia Ay Isabel La elevó Pero muy Muy adelante Y ya no le dio Tiempo para Para hacer Los pasos Entonces Se quedó en la malla Ella es Fedoroseba 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 Rusa La promesa rusa Que también Saca potencia No Esa colocada Estaba muy avisada Vamos 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 Bien Vamos Vargas Bueno Yo apoyo A Bakibank Porque Está Gaby Y Yo A mi me gusta Bastante el juego Brasilero Y yo Soy muy fan De Gaby Porque ella No es muy alta Pero juega Muy bien Pero En El equipo Contra Contraria También hay buenas jugadoras Ven que la armadora Tiene que correr O sea Ella tiene que ir Rápido 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 Porque a veces La recesión No te llega a la mano A mi me ha pasado Porque yo también he armado Y Y pasa Cuando tienes que correr Porque si no No llega Y ahí la bola Tiene que hacer la armadora Sí o sí Michelle Ah ya Michelle Vars Ya es norteamericana Buen saque Uy Llegando al bloque Para atrás Ah no Cuatro Bien Sacó el pegue Gaby Ah no Ah no Sí Gaby voló Pero ahora sí Para atrás Ah no Zaguero Bien Fedoroxeva Fedoroxeva Es una jugadora Pero letal Letal Miren cómo Enbolsa el balón Miren 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 Mira O sea Enbolsa el balón Así Muy bueno Buena jugadora Muy buena jugadora Popovich Jugadora Serbia Serbia Susaka me gusta también Un buen centro O sea Es una Bueno No soy profesional No sé cómo decirla Pero Bueno Para ustedes Es Le está armando Para atrás Pero como que Corta Así media corta Es como que En centro Pero para atrás Corta Entonces la jugadora Ya entiende No Ella es buena central Aunque no me convence Mucho Pero es buena central Corre 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 Pega La bloquearon Bueno El bloque ya estaba puesto Ahí Era muy difícil De De romperlo Miren Mira El bloque ya estaba puesto Ahí Pero O sea Ah bueno Ahí se pudo hacer otras cosas Valga Pudo jugar Pero ya bueno Ya aquí Quiero clavarla Y la bloquearon 7-5 Fuera ¿Ves que no me convence? No me convence mucho Porque No sé O sea Creo que Ella tiene para más Tiene para dar más El saque de El saque de Vargas Me encanta Bastante Ahorita va a sacar Ella El saque de Vargas Es A mí me encanta El saque de Vargas A mí me encanta De verdad Yo soy muy fan De su saque Porque tiene un estilo Único Miren Le da Pero fuerte Bakibaf 20 Y Fenerbah C 22 Saca la armadora De Bakibaf No pasó No puedes perder Esos puntos En donde Estás Perdiendo el set O sea Es muy difícil Pero me imagino Que ella está arriesgando De igual manera No se puede perder Miren Él es el entrenador De Serbia Cuando Serbia Ganó el mundial 2016 Si no me equivoco 2016 2018 No las dos Ganó el mundial Con ese entrenador Muy bueno Porque hizo un gran Equipo Un gran equipo Yo lo admiro mucho Y miren Está en la final De la liga turca Ok Vamos 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 Buen saque Armar Armar Vamos 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 Buena Ay Bakibaf Es que no puede Recepcionar así El saque Es muy importante El saque En el volei Es muy importante Un saque tan bueno Puede complicar Para Tanto El equipo Miren 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 Esto Miren Voy a repetirlo Mira Va a sacar Van 23 Van 23 a 20 Va a sacar Miren Complicó El saque La libero La que mejor Recibe Y obviamente Que un equipo Tan bueno Como Fenerbahce No lo va A desaprovechar 24 a 20 Bueno Esto está Tendiendo Más Al equipo De Fenerbahce Y se va Para el primer set Para ellos Parece Que todo va Para que ellos Se lleven El primer set Así que Veamos Ok No pasó Bueno Hay tensión Hay tensión Va a sacar Gaby Mi mejor jugador Ella es como No sé Mi hija Mi hermana No sé Mi amiga Buen saque Cuatro Vamos Federo Ahora tiene que apagar Wow La libero Miren esto La libero De Como se tiró Esa bola Wow Pero Fedoroxeva Es una jugadora Pues Ahí está Es tan letal Que ella Tiene que cerrar El set Mira Contra bloque No llegó Y cerró el set Primer set Para Fenerbahce Bueno Empezamos El segundo set De este partidazo Ahí está Isabel Hahn La armadora De Turquía Es bella Preciosa Ahorita Este Bakiva Está jugando Con una presión Porque ya Van perdiendo Un set Entonces Ellos van a tener Que jugar Con todo Ahora Ahora Tienen que ganar Va a sacar La armadora Ok Llega Bien Ven la defensa De Gabi Miren 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 Esa es Esa es Jugadora Completa Que defiende Isabel Hahn Bien Isabel Hahn Le pegó A Este A A la Cubana Le pegó A la Cubana No la llegó A defender Y tenía Dos bloques Dos bloques Ya Esa jugadora Es muy buena Eden Eden Es muy buena Es técnica No necesita clavar Los balones En piso Ella solamente Usa el bloque Miren ¿Ves? Usa el bloque Y ya está el punto Lo más importante En el volei Es el punto Y el punto Ahí está El punto Ya está Ay Gabi Tenía solo un bloque Ella tenía para hacer el punto Ya Vamos 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 Uy bien Gabi también Es muy técnica Porque ella también juega Contra bloque Yo he dicho Que ella Es una jugadora No es alta Pero me gusta Porque ella Es pues Muy técnica Es casi Mi O sea No sé Es como que una inspiración Porque yo también soy bajo No soy alto Pega Wow Le sacó el pegue Que rica colocada Que rica colocada De De esa jugadora Impresionante Impresionante Esta jugadora Miren 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 Wow Impresionante O sea Tiene mucha visión De campo Y va a sacar Fuera Muy rápida Muy lanzada Esa bola A mí también me pasa A veces que la lanzo mucho Pero Pero esa ya sí Está muy lanzada No No llegó A conectar Aquí vas con errores Y eso le va a costar Tienen que jugar Tranquilas La recesión No está llegando Hazla Hazla Vamos Bueno no Bloqueenla Y ok Vargas Buen bloque Miren Y esa jugadora Que bloqueó A Vargas Es la norteamericana Ella había recepcionado Mal Y cuando Recepcionas mal La armadora Le tuvo que dar a ella Sí o sí Porque ya era difícil Armar otra jugadora Y tenía que hacer el punto Sin embargo No lo hizo Pero con el bloque Sí llegó A cuantificar el punto Y eso está muy bien Bien Pedro Seba Es una jugadora Súper alta Rusa Es muy letal Tiene un ataque Muy bueno Pero No tiene defensa Ni recepción Tan buenas Que digamos Entonces El aquijón de Aquiles De Rusia De las jugadoras rusas Bien Gaby Isabel Han Quiso colocarla Pero no llegó Vargas Ok Buena Buena salvada Vamos Vamos Ahora sí Mira Tiene que armar No No llegó Bobovich Vargas Vargas Colocó Wow Ok Uy le sacó El pegue Wow Uy sí En defensas Vamos Qué rico Punto Isabel Han Para mí La jugadora Estrella Yo creo Que ella Va a ser La MVP De este partido Estoy seguro De eso Qué excelente Juego Miren Miren Excelente Es un mega rally Como le dicen Que dura Bastante minutos De esa bola La sacó La liberó La defensa Bola alta Técnica Plag Muy buena Jugadora Y su saque Potencia Me encanta Bastante Para mí Es una de las mejores Saques que tiene La liga femenina ¿Ves? Es un saque Muy técnico Porque ella Tiene una muñeca Pero brutal La muñeca Brutal Entonces Eso le da Una facilidad De hacer De manejar El balón Bien Más fácil Domina El balón Y le sacó Adivinen a quién A quién Le sacaron A Fedoroseba Ella no defiende La verdad es esa No defiende Y pues Le van a buscar A ella La van a buscar A ella Tienen que ahí Pues cerrar Las jugadoras De atrás Porque Siempre buscan Al que menos defiende Fuera Quiso buscar ahí El fondo La línea Pero bueno A veces cuando son Jugadoras tan buenas O jugadores tan buenos Y pierden Los saques Como que no No se les dice mucho No hay tanta Este Rigurosidad ¿No? Por lo que son tan buenos Ok A sacar Que rico saque Ármale Ármale Bueno Vamos a ver Que hace ella Ella también juega Contra bloque La bloquearon Ahí no se tenía Que pegar Ya el balón Estaba abajo El bloque Estaba bien puesto Y era difícil De pegar Difícil Ok Ok Vamos a avanzar A ver Cómo va Van parejos Como siempre Como estoy viendo En los primeros sets Ok Bakibaf 21 Y Featherbats 18 Perdió al saque Bakibaf 22 Yo creo que ahora En este set Bakibaf Se va a llevar Este set Se lo va a llevar Porque ya está 22 Y 18 No hay mucha diferencia Vamos Sabelhan Mala recepción El balón Pasó Al otro lado De la cancha Y la jugadora Que está ahí Tenía que aprovechar Ese punto Miren Pegar Nada más A veces pasa Que se queda En la neta Son cosas Vamos Han Hu Fuera Bueno Hizo un punto Con saque Que llegó al 23 Y perdió Un saque Pero al menos Llegó al 23 O sea Trató de llegar A avanzar De a pocos Ahora va a sacar Fedoroxeva Fedoroxeva Buen saque Contra bloque Le armó Una armada un poco levantada No tan alta Es una jugada rápida que le pegó a la central La Popovich que llegó pues No llegó a meter bien el bloque El bloque es muy difícil Es para aprender a bloquear es difícil Mala recesión de otra vez de la rusa Y bien, bien solucionado Por la número 4 Muy bien Si porque ya la recesión estaba mal Entonces la armadora tuvo que armar a 4 Con el antebrazo Y ella jugó muy bien contra el bloque La armadora del otro equipo Es un poco baja, ya me di cuenta Entonces es por eso que jugó con el bloque de ella ¡Gavi! ¡Ay, Gavi! Bien, bien le sacó el pegue ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Miren esto Miren, miren, miren Le sacó el pegue a Fedoroxeva Y le armó súper rápido Voló literal Ahí tenía que colocar porque había volado O sea, la armada está un poco pasada Bien, la defensa A 4 ¡Vamos, Gavi! ¡Vamos! ¡Ay, Gavi! Vargas 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 Sí, Vargas tiene buena muñeca también Ella la coloca muy bien Sí 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 Gavi no llegó a enganchar ahí Contra el bloque Y la estaban esperando Y Vargas pues La colocó ahí 24-21 Este se está, pero También está muy emocionante Apretado el set ¿Con quién van a salir ahora? ¿Con quién? ¡Con Gavi! ¡Qué rico pegue, Gavi! Yo amo a Gavi, de verdad Miren la técnica con la cual salta Es una técnica muy bonita Cada jugadora tiene su estilo Pero ella tiene su técnica muy buena Tiene potencia su pegue Quizás no tendrá tanta muñeca Porque no la he visto como muñeca Pero sí tiene potencia Y eso le ha hecho ganar el segundo set Y bueno, este partido ya está emocionante Desde que empezó Van uno a uno Este es el tercer set Gavi Buen pegue de Gavi Buen pegue Ella juega muy bien las bolas rápidas Ah, miren Entró la número 12 Ella es Brasilera La promesa brasilera Pero Mi opinión personal Es que ella no No la veo como promesa Buen saca de Isabel Haack Qué más decirlo Tiene un buen alcance de balón Buen salto Buena técnica Muñeca Tiene todo como para poder ser Una gran jugadora ¿Ve? Uy, llegó Y defiende todavía Ahí arriesgó Y quiso Muñequearla Y está bien Así debería ser Debería la jugadora A la que les hablo La jugadora No sé cómo se llama Pero es brasilera Ganando Vaquiva Ana Cristina Wow Cómo va a defender Una bola así Ya ven O sea Imagínense Ahí tenía que saltar Ella Ahora entiendo Por qué Brasil No está sacando jugadoras Que vea este video Por favor Escuchen Brasil necesita Jugadoras Necesita jugadoras Ya Ya Porque las que tiene Ya se han ido Y no veo Jugadoras nuevas Mala recepción Miren Yo le voy a decir esto Porque se necesita Una jugadora letal Y por qué Una jugadora Es Mejor jugadora Que otra Miren Primero 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 Le va a sacar A quién A ella Mala recepción Para empezar ¿Ves? Cómo la pasa Ella misma Con recepción ¿Ok? Miren Lleva una Rora Y segundo Le arman Y la bota Fuera O sea Es Es tan complicado Poder Poder hacer La técnica De la defensa Se ataque y pegue Que Que no lo ha hecho Y lo ha botado Fuera Entonces Eso Le quita puntos A ella Gabi Gabi Eso es lo que Tiene que hacer La jugadora Es por eso Que es muy letal Ella Salta alto Se suspende Y la baja bien Bueno Lo he adelantado Porque el video Se me va a hacer Súper largo Y un poco aburrido No tan aburrido Pero lo he adelantado Y Se han ido Al quinto set Ok Esto Se venía a venir Ellas van a jugar Pero a morir Porque es la final 10 a 10 Dos sets A dos sets El que gana Este es el que gana La final Isabel Ja Qué rico pegue Mira En estos momentos Del partido Ya cuando Solamente Se juega 15 puntos Se le va a dar O sea El entrenador Le dice a la jugadora Mira La armadora Ármale a la que mejor pegue A la mejor jugadora Porque es ella La que tiene que definir Sí o sí El partido Y Isabel Ha Va a ser la jugadora La cual le van a armar Más Para que defienda El partido Y por otro lado Me imagino Que le van a dar A A la cubana A Melisa Vargas Wow Entró para saque Y lo perdió 11 a 11 Este partido Pero está emocionante Wow Vamos a ver Quién andará Ella agarra así como que Le reza el balón Vamos Ella tiene buen saque Buen saque Saben el error Que tuvo ella De sacarle la libero La libero recepciona Muy bien Porque algo es Por algo es libero Entonces Se le saca La libero Obviamente Que ella va a responder Bien Y como dije Le van a armar A la mejor jugadora Isabel Ha Que ella pega Miren que pega Encima del bloque Wow 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 Encima del bloque Esta jugadora Es increíble Uy Este es el gran problema De las jugadoras rusas Que no defienden Y a veces El armado Se le complica Tanto Que ellas tienen Que ella tiene que Buscar Espacios En el bloque Pero no No la llega No llega A encontrarlo A estas alturas Del partido Con 13 a 11 Bakibank Tiene más posibilidades De ganar Este encuentro Este encuentro La jugadora del partido La figura del partido Para mi es Isabel Haack De verdad Gane quien gane Para mi la jugadora MVP Es ella Y va a sacar Mira Y ella no tiene miedo Ella saca potencia Igual Mira ves Saca potencia Hay como que La estadounidense Se emocionó Mira Quiso armarle Porque Tiene más confianza En que En Isabel Haack Que en ella misma Ah Se fueron al challenge Para ver Si Tocó bloque No 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 tocó Bloque Block Doge Tocó bloque Ah no Tocó bloque Por fuera Entonces Se acerca Se acerca Fenerbanz 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 Se acerca ¿Quién va a sacar? Tiene que hacer un buen saque No A la libero No Pero la libero Se posiciona bien Que rico Pegue Esa mujer Por Dios Que jugadora Que jugadora Si tan solo en Perú Tuviéramos una Haack O sea Miren Pla O sea Wow Y a la libero Todavía le pegó Porque Miren Si se dan cuenta Ahí la libero Está bien posicionada Porque es ella La que tiene que sacar Ese balón Pero no lo pudo sacar Entonces Ya no pueden hacer nada más Ahí la libero Tenía que sacar Ese balón Por eso que la enfocan A ella Mala recepción Vamos Vargas Uy Se la sacó Isabel Ay Gaby Lo único malo de ella Es que En partidos así Emocionantes En donde Donde Se tiene que ganar Los sets Gaby A veces la Pues La ha embarrado Totalmente Pero Pero bueno Aún tienen la oportunidad Tiempo técnico Acaba de recalcar Que el que gana Este partido O este encuentro El equipo que gana Va a ser el campeón De la liga turca Y de ahí se viene La liga La liga De clubs ¿No? Me gusta el estadio Es muy grande Muy bonito El complejo Ahorita Cabeza fría Como dicen La armadora Tiene que ser Muy inteligente Ella Debe ser muy inteligente Porque tiene que hacer El punto Si o si Si o si Porque Porque Si hace el punto Va aquí va Gana el partido Así que Un buen saque Vamos Vamos A ver La recepcionó bien Gaby Wow La bloquearon Wow Bloquearon a Gaby Es que la armadora No tiene que darle a Gaby No porque no sea buena jugadora Sino porque Ahí se le tenía que dar A A Es más Hannes La podía definir De otra manera Ahora empataron 14 a 14 Tiene que haber Dos puntos de diferencia Saca La rusa Fuera Fuera No Federoseba Federoseba ¿Qué es lo que has hecho Hija? Esto te va a costar Muy caro Perder un saque Escúchame Escúchame Perder un saque A estas alturas Es un tremendo Tremendo error Ok Ella saca Más o menos Vamos a ver Cómo saca Ay no Mala recepción A ver Vargas Wow Vargas Contra bloque Salvo Vargas Se está salvando Al equipo De Fenerbahce Wow Este partido Está emocionante Ok Me encanta Como arma Contra bloque Tenía que hacerlo Porque el bloque Estaba bien puesto Bien plantado Entonces O jugaba Contra bloque Por arriba O por la banda Como le dicen Buen saque Con voleo Lo paró Ajá Isabel Ha Eso es lo que Debieron haber hecho En el punto Cuando Gabi La bloquearon Es que tienen que Darle la mejor jugadora Porque En estos momentos Ya no No hay que arriesgarse A jugar Isabel Ha Juego contra bloque La armadora Va a sacar Es muy jovial ella Me gusta Saca Saca Ok Vamos Vamos Armale Le tiene que dar A Vargas Le sacaron El pe A Vargas Gabi No 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 Es increíble O sea O sea Miren Miren Voy a retroceder Este punto Porque Es Gabi Yo la amo O sea No sé chicos Voy a llorar Porque yo amo A Gabi De Brasil Es una jugadora Que No es alta Pero me encanta Como juega Su defensa Es única Amo su defensa Y me da mucha alegría Que ella cierre el partido Me da mucha alegría Que ella cierre el partido Porque Muchos partidos De las finales Que yo la sigo A ella Ella pues Ha sido bloqueada Y yo me imagino Como se sentirá Ella pues Que te bloqueen Y que pierdas Porque Justo por ese bloque Perdí a su equipo Voy a repetir Este punto Porque No solamente Es mérito de Gabi Sino miren Vargas le pegó Con todo Miren Porque ahí Tiene que darle a Vargas Miren Miren La defensa De la norteamericana Lo fue todo La armadora La armó alto Y Gabi vino Con todo En diagonal Felicidades Felicidades Gabi Felicidades Al equipo De Bakibá Wow Felicidades A todos Chicos Bueno Esta es mi primera reacción De volei Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse No se olviden de darle like De darle manitas No se olviden de comentar Estaré respondiendo ahí Sus dudas Bueno Nos vemos en un próximo video En una video reacción Que voy a hacer No se si de una persona O sea Una jugadora en especial O un jugador en especial O puede ser de un partido Ok Ustedes lo dirán Yo me investigo Yo Haré lo Lo mejor que pueda Pero Wow Vargas Buena jugadora Lo han hecho muy bien Pero yo creo que acá Lo fundamental Es Ha Ella fue una jugadora Que ha marcado la diferencia Entre ambos equipos Nos vemos chicos En un próximo video Chao